A ver, hablando de esto, ¿no? De que la mujer durante décadas no tuvo lugar en el cuarteto, de que, bueno, ahora hay un día... ¿Cómo preguntarla? ¿Qué tal? El cuarteto ha sido un tema un poco machista en algún momento, porque el típico cantante de cuarteto, claro, es el que se baja del escenario y tiene todas las chicas, las mujeres. En su momento, o sea, se supone que era más o menos así, no era tanto, ¿no? El alcohol, bueno, se dicen muchas cosas. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo se dice algo de la homosexualidad en algún momento? Hoy en día estamos en una nueva generación, que también, obviamente, hace abrir nuevos paradigmas, nuevas cosas. ¿Cómo es ese tema? ¿Se habla en el cuarteto? Porque sobre todo, pregunto, ¿no? Ya no tendría que ser un tema tabú tampoco. Vos decís, o sea, a lo que yo entiendo que... O sea, nosotros, en teoría, ¿pensás vos que lo podemos hacer un costado? Viste que en el fútbol también, es como tú, bueno. ¿Así o no? La homosexualidad en el fútbol es un tema tabú. Es un tema tabú tremendo. De hecho, no puede ser gay y juega al fútbol, así. Claro, más o menos una cosa así, o no lo dicen. De hecho, digo, la irrupción del fútbol femenino, por suerte, ha demostrado que puede haber un montón de... No quiero ser machista, pero para mí el fútbol es para hombres. Bueno, pero al margen de esa situación... Al margen de esa situación... Es un título importante. No, 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 no tiene que ocultar el de... A ver, que pueden tener pareja, que pueden ser pareja de dos mujeres. No, obviamente, sí, yo lo comparto. Pero el fútbol, viste, que es como muy raro. Lo que pregunta Flor, en cuarteto también es como que... Es raro, lo que está enmarcado, el cantante de cuarteto es aquel que sale del escenario y tiene 50 chicas dando vueltas. Sí o sí tiene que ser heterosexual. Sí o sí. Esa imagen del cantante de cuarteto, ¿no puede haber un cantante de cuarteto que sea homosexual? Obviamente, porque es una persona. O sea, se dice... Pero ¿cómo está visto? Yo creo que la pregunta de Flor es cómo está visto. Eso, ¿cómo está visto? ¿Cómo es? ¿Cómo se habla? Pues puede ser, todos sabemos que puede ser. Siempre y cuando te des con las personas, o sea, tú, si sos homosexual o sos hétero, lo que sea, si vos te das con las personas, yo creo que no... Si te dan las condiciones... Si sabes cantar, le llega al público. Claro. ¿Tienes ahí condiciones? Yo creo que menos se fijan en eso. De uno. Creo yo. Ya era una duda que yo tenía. ¿Elegir un hombre?